... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más al Braserillo, que hoy encendemos de una manera monográfica para analizar las consecuencias de una invasión, de una guerra, a poco más de cuatro horas de vuelo desde Madrid, la invasión por parte de Rusia a su país vecino, el de Ucrania, que nos tiene a todos en vilo por las muchas consecuencias que puede acarrear, sobre todo de vidas humanas, de civiles también que ya se están produciendo tristemente, un conflicto bélico que nos tiene en vilo y por las consecuencias económicas y sociales de carácter mundial. La luz, el petróleo y el gas ya están por las nubes. La luz se paga hoy a 545 euros el megavatio hora, un auténtico escándalo. El petróleo ha subido un 70%, la gasolina y el diésel ya lo estamos pagando muy caro en las gasolineras y el precio del gas se ha disparado, ha subido un 60% en tres días, en un escenario de desplome también de las bolsas europeas, aunque han subido en las últimas horas bolsas europeas y también de todo el mundo. Con un posible desabastecimiento que ya va llegando a los supermercados de nuestro país, pero ojo, quizá la información que tenemos que dar es la veraz en los medios de comunicación. También es verdad que en estos casos saltan las alarmas y la psicosis de la gente, de los compradores, haga que se haya llegado a racionar la venta de aceite de girasol, por ejemplo, que está limitada ya en algunas tiendas, en algunos supermercados. Les recuerdo que el 90% casi del aceite que llega a España es de Ucrania, ver las estanterías vacías de ese producto pues asusta un poco. Otro frente comercial, pues por ejemplo los cereales, también llegan desde esa zona tanto de Ucrania como Rusia, son los dos grandes graneros de Europa y no tener cereal pues nos va a hacer depender de otros mercados que encarecerán los precios. Está en peligro la producción y se puede también colapsar la cadena de distribución. Ucrania también nos exporta aves de corral, huevos, azúcar y hay muchos productos que están hechos con estas materias. Y con aceite de girasol, hoy queremos analizar, saber cómo nos va a afectar, de forma, cómo les va a afectar a ustedes, de forma doméstica o les podría afectar en nuestros hogares esta guerra que está destrozando la economía mundial. Y lo vamos a hacer con gente que se informa mucho y que nos va a desgranar las claves de lo que está pasando en Ucrania y como digo sus consecuencias. Carlos Bermejo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches Jesús, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí, también quiero saludar muy, no efusivamente, pero sí con mucho cariño a José María San Román, abogado, buenas noches. Buenas noches Jesús. Reestablecido, porque debutabas en el braserillo, una caída te hizo una avería importante en una pierna y te hizo, bueno, pues no poder venir. 100 días de baja, 100 días de baja, una rotura fuerte en la meseta tibial, pero bueno ya... Reestablecido. Ya estamos, ya estamos dando guerra. Muy bien, bueno, vaya palabra que acaba de decir, ¿verdad? Carlos Muñoz, buenas noches. Vaya palabra, efectivamente. Bueno, creo que vamos a hablar un poco de guerra esta noche, Jesús. Sí, ¿de guerra o de invasión? De invasión, de barbaridad, de Simapuras, hasta cerca del genocidio. Y Javier Fuentes, que también se acerca hoy al braserillo para encender también claves de la información, de todo lo que está pasando. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y agradecido estar aquí. Fíjate, desde la última vez, que creo que fueron tres semanas aproximadamente, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Porque, queridos amigos, tenemos un gran problema para la economía mundial y para la economía española. Me paro en lo del gas y el petróleo, que lo condicionan todo. Y, por supuesto, por encima de todo, las vidas humanas, ¿no? Las que se está cobrando esta invasión de la Rusia de Putin contra la población civil de Ucrania. En el fin de semana conocimos que incluso no se ha respetado lo que llaman corredores humanitarios, aunque los corredores humanitarios no son pasillos de evacuación. Ojo, eso también hay que dejarlo muy claro, que vamos aprendiendo mucho. Eso, un corredor humanitario es para traer y llevar productos, viandas, cosas que se necesitan. Una vía de evacuación es simplemente para eso. Bueno, pues las vías de evacuación también han sido bombardeadas. Ha bombardeado a familias, a gente, a niños, a personas que salen, que huyen de las ciudades ucranianas para no morir. Y esa es otra tragedia, como la económica, la social, el éxodo a la primera frontera, la de Polonia o la de Rumanía, que averga ya a miles de refugiados que se hacinan, que se agolpan, que se van caminando de Ucrania bajo el duro frío del invierno y bajo las balas, buscando la paz y dejando atrás su hogar y dejando atrás a los hombres que están luchando. También hablaremos del importante papel que debe hacer Europa con los refugiados y del papel que, a vuestro juicio, debe tener Occidente frente a esta guerra dura, despiadada, sin piedad, por parte del agresor, en este caso, Rusia. Javier Fuentes, empiezo por ti. Una primera valoración, tú que sabes mucho de geopolítica también, una primera valoración general, os pido a todos, de estos casi 13 días, hoy cumplimos 13 días de guerra en Ucrania. Confusión, confusión, guerra de medios, nunca mejor dicho hablando de guerra, sufrimiento, despiste, propaganda de ambos lados y la desgracia humana, que creo que es lo más importante en este punto. Incertidumbre también, ¿no, Carlos? A los que estamos a este lado. Yo creo que tras unos momentos iniciales de sorpresa, también de comedimiento por parte del Eje Atlántico y de la Unión Europea, las sanciones se están endureciendo, la guerra se vuelve en una etapa inicial en la que las consecuencias en Europa, pues en este corto plazo, las están sufriendo los mercados, la confianza, la banca central, sobre todo. Le seguirá una etapa a medio plazo en el que el Banco Central Europeo estará dispuesto, me imagino, a extender su programa de compra de bonos durante todo el año y una tercera fase a largo plazo en el que se pueden reconfigurar las economías y la geopolítica de todo el eje afectado. Fíjate, tú decías antes, Jesús, que desde el día 14 de febrero, los primeros 14 días de esta guerra, yo creo que esta guerra empezó en el año 2013 y que desde entonces no ha parado hasta desembocar ya en el conflicto bélico, pero ha sido algo mucho más lento, ¿no? Con Crimea, ¿cierto, José María? Con una mala anexión, yo creo, de Crimea, que no se terminó de arreglar del todo y claro, a partir de ahí pues ha desembocado lo que ha desembocado. ¿Qué reflexión haces? Yo creo que estamos viviendo no una guerra, sino tres. Por supuesto, la guerra de las armas, la guerra como tal guerra, ¿no? Pero además yo creo que también estamos viviendo, aparte de lo que tú acabas de decir, una guerra de mercados, en la que al final probablemente los ganadores no sean ninguno de los implicados directos en el conflicto, que es, me parece, la manera más prudente de llamarlo, sino gente que está, los países que están alrededor y que están entrando a matar en muchos aspectos y que están entrando, además, digamos, por la puerta de atrás. Y sobre todo una guerra fundamental, que es la de la información, porque decía él muy bien, Javier, en su análisis inicial, que hay mucha confusión y una guerra de medios. Al final, la información es el cuarto poder y sobre todo hay otra cosa evidente, y es que en las últimas guerras mundiales que hemos tenido, la gran parte de los soldados, incluso de las personas, de los civiles que estaban implicados, no tenían tanta expansión para poder... Hoy tenemos un teléfono en el que tenemos todos los días la información. Por tanto, la gente está mucho más informada y, por tanto, tiene mucha más capacidad para hacer su análisis. En consecuencia, a lo mejor, para decidir lo que puede llegar a ser, quizá, no lo sé, una implosión, incluso en la propia Rusia o en la propia Ucrania. Luego voy a pedir vuestra opinión, qué consecuencias podría tener dentro de Rusia. Efectivamente, Carlos, tú como periodista lo sabes, estamos contando los medios en directo a todo el mundo, a todo el mundo, desde dentro, desde un teléfono móvil, lo que dice José María San Román, antes no se podía, pero es que ahora hay drones, hay, por ejemplo, estamos viendo aquí imágenes que nos acompañan detrás, de los destrozos de las ciudades, estamos contando en directo una guerra, como últimamente, en el último siglo ya se cuenta. Mira, hablabais del 2014 con Crimea. Yo creo que incluso desde 1997, cuando la URSS dejó de ser la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas para convertirse en un cúmulo de países mucho más pequeños y siempre bajo el protectorado y el conglomerado de Rusia, yo creo que desde ese momento aquel Putin en la KGB, director de la KGB, en su idea estaba el recuperar otra vez lo que es el imperio y convertirse en el zar de toda la URSS, no digo Rusia, digo la URSS, o sea, digo de Rusia, digo de Bielorrusia, digo de Kazajistán, digo de todas las repúblicas eslovacas, digo de lo que es toda Europa del Este. Y entonces, bueno, pues desde ahí ya tenemos el problema. Y lo que hablabais de la guerra de medios, mirad, yo en el momento que veo que Putin amenaza con encarcelar seis años, meter en la cárcel seis años a los periodistas, que no informen de lo que Putin quiere que informe, ya vamos mal, o sea, ya vamos mal, eso no es libertad ninguna, es más, habéis visto que las principales cadenas y las principales agencias le han dicho que aquí se queda y que ellos no van a estar pregonando lo que quiera el sinvergüenza este, pues que ocurra, o sea, esto es de otra manera, o sea, aquí hay que tener, si hay libertad de expresión y si hay libertad de medios en Rusia, pues que informe cada uno de lo que tiene que informar y haga un matiz. Incluso en las guerras de Irak, evidentemente no informaba la BBC de la misma manera que al Yashira, cada uno informaba lo que tenía que informar, pero en ningún caso se dijo, no, si tú te quieres quedar aquí, señores de la BBC, tienes que informar de esto. Bueno, luego vamos a hablar de la propaganda, ¿vale? Aunque yo estoy de acuerdo con un general que he escuchado estos días en televisión, hay muchos generales en la reserva o retirados que están hablando y que están aportando sus conocimientos a los distintos medios de comunicación que decía que, bueno, que los medios no están verificando todo porque solo se puede verificar una cosa teniendo ojos en el objetivo y las botas puestas también en el objetivo. Hoy estamos viendo una guerra en directo, una invasión donde están muriendo hombres y mujeres, mujeres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, hoy es 8 de marzo cuando estamos haciendo este programa, un día en el que se vuelven a reivindicar derechos y obligaciones que tiene la sociedad con las mujeres. Se sigue buscando la igualdad, hay que seguir eliminando la brecha salarial, todos debemos ser conscientes que el feminismo debe ser inclusivo y que hay que atajar y condenar más fuertemente la violencia contra las mujeres. Luego vamos a recordar cómo fue el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres que se celebró este lunes en Talavera de la Reina. Vamos a seguir analizando las claves de un conflicto en Ucrania, vamos a ir por partes en el ámbito ahora económico, yo creo que es muy importante. Esto nos atañe a todos, lo vamos a analizar desde el punto de vista económico, vital para todos nosotros, porque una cosa es evidente, Fuentes, y nos estamos topando con esta realidad, ¿no? Antes, durante la guerra, bueno, hemos tenido una pandemia, la guerra de la pandemia, ahora viene este conflicto a las puertas de Europa, y toda la economía empieza a tambalearse, ¿no? Y todo tiene que ver porque nuestra economía, hemos trasladado la economía a China, a Rusia, y cuando hablo de economía me refiero a la energía que se necesita para poner en marcha esa economía doméstica, o sea, la energía se necesita para las fábricas, para los productores, ¿no? Energía como el gas, el gas ruso, los cereales en Ucrania, otras materias necesarias, y pasa esto que nos va de cine la cosa al depender, Javier Fuentes, de los demás. Ayer hablaba la Unión Europea que la Unión Europea va a activar ya la puesta en marcha de las energías renovables para no depender ahora, pero esto, ¿cuándo lo hacen? ¿Cuándo están bombardeando? Es decir, ¿en qué trabajan en la Unión Europea para no activar las energías renovables? Desde luego para nosotros no, o sea, parece que nos estamos pegando tiros en nuestros propios pies, no tenemos una visión a largo plazo, todo se basa en el quedar bien en lo políticamente correcto, cuando parece que carecemos de una visión estratégica, yo no digo a 5, 10, 15 años, sino la geopolítica se mueve en base a 50, 70 y 100 años, y en esto yo creo que China nos está dando lecciones bastante preocupantes al bloque occidental. No podemos ir de salvadores, de Europa, frente al invasor ruso, cuando ni siquiera tenemos un plan B, cuando dependemos, en el caso, tengo aquí las cifras, por ejemplo, cuando Eslovenia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Bosnia y Moldavia, dependen al 100% del gas ruso. Al 99% Chequia, Finlandia, Hungría, al 80% Polonia, Alemania al 50%, el motor industrial de la Unión Europea... Depende del gas ruso. Depende del gas ruso, bueno, y solo del gas, ya ni hablamos de otras materias primas como el uranio. ¿Y esto a qué se debe, Javier? Porque no hemos sabido aprovechar nuestras materias, hemos dejado que trabaje en otros, nos lo han puesto más barato, la mano de obra en China es más barata, de acuerdo, pero nos han comido el bocadillo, nos han cogido la matrícula. Aquí yo creo que hay una doble vertiente, una es el peaje que tenemos que pagar por pertenecer al bloque occidental, y no nos engañemos, el líder del bloque occidental de Estados Unidos, en Estados Unidos impone su política económica, y la Unión Europea, en este caso, tenemos que seguir esa política, y en este caso, errada para nosotros, será errónea y errada para nosotros. ¿Y qué solución ves? Porque claro, hoy tenemos una guerra aquí, pero si mañana puede ser otra en Taiwán, otro día puede ser invadir otro país y volver a tambalear la economía mundial. La lógica, durante tantos siglos, es el bloque euroasiático, una Europa fuerte unido a sus vecinos naturales fronterizos, que sería el Asia más cercana. Esta Unión Atlántica, económicamente, es un poco antinatura, pero es la que tenemos que vivir y es la que estamos sufriendo las consecuencias. San Román. Fíjate, esta mañana, con lo que está diciendo, he leído en Twitter, me ha saltado un mensaje, o fue ayer, fue ayer, tengo aquí un mensaje de Germán Terz, un tuit, donde lo que venía a decir que Alemania se reía de la apetencia de Trump de la dependencia energética, que al final dice Germán Terz que Trump al final acabó teniendo razón. Hay una cosa que yo de España no termino de entender. Nosotros decidimos que yo sepa el gas de Argelia, por ejemplo. Pero es curioso porque tenemos la cuarta parte de las fábricas de procesamiento de gas licuado de Europa, pero sin embargo solo funcionan al 45%. Y como además tenemos un bloque natural, que son los Pirineos, tenemos dificultad, igual que pasa con la red eléctrica, de sacar ese gas y de exportarlo. Dependencia, sí, los datos que ha dado Javier, yo no los conocía, me son preocupantes, sobre todo me son preocupantes por Finlandia, porque igual que ahora avanza hacia Ucrania, y Ucrania está avanzando con las armas, pero a Finlandia le puede avanzar por la economía para paralizarla, y en consecuencia tenerlos a lo mejor a su disposición. Ojo con Finlandia que está en el ámbito de influencia rusa. Por eso digo. Finlandia juega a dos bandas siempre. Y de hecho lo que dice Estudia Alemania del 50%, eso se demuestra en una cosa, nos han sacado, vamos, han sacado a varios bancos del sistema SWIFT, los bancos rusos, pero sin embargo, a los únicos que nos han sacado han sido a los que pagan, los que tienen transacciones económicas por el tema del gas, lo cual es un dato, para mí, significativo. Os engañan. Sí, decía antes José María que le resultaba incoherente algunas cosas de nuestro país. Yo en esa misma línea, fíjate que nosotros tenemos marcados ciertos objetivos de descarbonización, desnuclearización, y sin embargo tenemos compromisos para tener que comprar el gas, el petróleo y el carbón ruso, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sistema de dependencias y de equilibrio de necesidades entre los países, esto es muy importante. Y es muy llamativo también que España sea el país de Europa que ahora mismo más ha subido el índice de los carburantes, el precio de los carburantes, se achaca por parte del gobierno a la crisis de la guerra de Rusia y de Ucrania, sin embargo tenemos que decir que España solamente recibe el 5% de su petróleo procedente de Rusia. Y en el caso, como dice José María antes, del gas, bueno, tenemos que decirles que nosotros no compramos gas a Rusia y que casi el 100% de las necesidades de la demanda española de gas procede, como decía él, de Argelia. Entonces, bueno, es un poco incoherente que hayan subido tanto los carburantes achacando que es por culpa de esta guerra cuando nosotros no somos dependientes. Claro, Carlos, pero es que ahora mismo los coches no llegan a España, la gente no se puede comprar un coche porque ya veníamos de otra crisis de la fabricación y del transporte. Pero claro, esa energía, que aunque a nosotros no nos afecte, puede afectar a las fábricas de media Europa, que sí que necesitan ese gas y esa energía, lo que puede hacer que siga el desabastecimiento de vehículos, de la automoción, de las piezas de automoción, de la industria y de otras muchas materias que vienen desde Rusia, ¿no? Mira, ahora mismo... Y de Ucrania. Jesús, a ver, esto es sencillo. Independientemente de que nosotros compremos o no compremos gas, petróleo y lo que tengamos que comprar a Rusia, ante una falta de suministro, porque uno de los grandes proveedores se está cayendo del mapa y vamos a dejar de comprarle, evidentemente los precios van a subir. O sea, es evidente. Entonces, a mí lo de que suban los precios o no, yo creo que no solamente van a subir, sino que van a seguir subiendo y mucho. O sea, van a seguir subiendo. Es más, el propio presidente del gobierno ya lo ha avisado, ha dicho, dice, mira, es que esto... O sea, apretaros los machos porque vienen curvas. O sea, y lo ha dicho muy abiertamente y no soy yo precisamente una persona que comparta precisamente la filosofía de Pedro Sánchez, ¿no? Dicho lo cual, es evidente. O sea, si nosotros dependemos... Nuestra economía depende a nivel tecnológico y a nivel de producción, fundamentalmente, de los famosos chips chinos y luego a nivel de suministro y de combustible tampoco tenemos una producción propia, pues entonces, claro, ¿qué se convierte en España? Pues lo que hemos sido siempre. Pues un país del sector servicios, un país de costa, un país de sol y hoy en día tú no puedes basar una economía potente en esto. A Rusia, desde que comenzó el conflicto, se le ha aplicado desde Europa, desde Estados Unidos, la política de sanciones, de represalias económicas. Estamos conociendo el cierre de empresas europeas y americanas. La salida, por ejemplo, que ha dicho José María San Román del sistema SWIFT, el apagón de redes sociales, tarjetas de crédito de las primeras firmas que dejan de operar. El cierre de empresas españolas también, la más destacada Inditex, que ha cerrado alrededor de 500 tiendas. Eso es lo que conocemos en España, pero que hay otras muchas empresas alemanas, inglesas, francesas, que han cerrado sus puertas, ¿no? Y eso son despidos. No sé si temporales, pero despidos de miles de rusos y de rusas de miles de personas. Es decir, se está actuando contra el Kremlin, pero lo sufre la población rusa. Es el efecto de las sanciones económicas y sus consecuencias, Javier, en la Rusia a día de hoy. Y ese mosqueo, esa teoría de que a Putin se le va a batallar desde dentro y se va a acabar con él desde dentro, ¿cómo está la gente en Rusia? Porque cortarles el Google, quitarle el WhatsApp, cerrarles el Zara, levantar... Bueno, ya hemos visto las colas de la gente, lo que vemos, porque tampoco desde Rusia tampoco la libertad de movimiento periodístico no nos llega tampoco aquí. ¿Cómo crees que está la gente allí? Si son capaces de suplir esa carencia de, digamos, empresas occidentales que den servicios tecnológicas o financieras o lo demás con empresas, que es lo que parece que está pasando, de origen chino, no me extrañaría que lo lidiasen con bastante éxito. Son gente en lava, como has comentado tú. Son gente dura, son gente acostumbrada a sufrir, son muy suyos, son muy chauvinistas, son muy patriotas. Si se cierran, aguantarán, como en la caída de la Unión Soviética, con penurias seguramente. ¿Se derrumbarán? No lo creo. Puede ser que el cambio venga de la oligarquía que no está tan acostumbrada a sufrir y que está sufriendo grandes pérdidas, valga la redundancia. No recuerdo ahora mismo el máximo accionista del Chelsea. Abramovich. Abramovich lo ha puesto en venta. O está negociando la venta con un fondo, creo que suizo, perdiendo 2.000 millones de euros. El ruso de Díaz, de los supermercados Díaz, se ha separado del Consejo de Administración. Supongo que será alguna maniobra para estar fuera del Consejo de Administración de los supermercados españoles. Solo veo, yo solo vería movimientos por parte de la oligarquía, no del pueblo. Cuando he dicho lo del eslavo, eso lo hemos comentado antes del comienzo, de que el pueblo eslavo, los rusos, los ucranianos también, pues llevan muchos años batallando. Es una cultura que lleva mucho tiempo y que además, es verdad que en Rusia no vive tanta gente como tanto territorio vemos en el mapa, ni en Ucrania tampoco. En Ucrania son 44 millones de personas. Que también les importa poco tener la Siberia o el desierto, que es un... Bueno, es una... Por eso somos diferentes. Los españoles, los franceses, también somos diferentes a los del Reino Unido y a los suizos. Es decir, que luego hablaremos también del sentido de la guerra. José María, ¿cómo crees que la gente va a actuar allí? En la Segunda Guerra Mundial la gente no tenía acceso a Internet y, hombre, tampoco estaba muy alfabeto. El alfabeto no se le sabe. Quiero decir que la gente ahora piensa, la gente se está protestando en las calles de Moscú, es decir, la gente viaja cuando le dejan viajar. También le quiero decir que a Rusia, para salir de Rusia, también tienes que pedir un visado y no es fácil. Tampoco les gusta que la gente viaje a Putin y que conozca la gente, sus compatriotas, que conozcan cómo es el mundo fuera. ¿Qué opinas tú de eso? Es que... Vamos a ver ello. Es complicado ponerse en la piel de la mente de un ruso. Claro, la mente de un ruso y la mente de un ucrania de ponerse en la piel de cada cual. A ver, lo cierto es que hay un sector importante de la población, de la de verdad, o sea, de la producción de abajo de la calle, que tienen claro que no les compensa. Porque, vale, ahora mismo estamos hablando aquí de... Hablábamos de este equipo de Abramov y hablábamos de tal, pero en realidad la gente que es la que debería, creo yo, la que debería regir el problema sería el criterio de los de abajo por una sencilla razón. Porque al final, todo esto que estamos hablando que parece muy grandilocuente de gas, de luz eléctrica, de grandes empresas, al final eso se traslada, como tú has dicho, por ejemplo, a despidos. Se traslada a las cestras de la compra. No solo de ellos, sino de todos los países que dependemos en alguna forma de ellos. Es que esta mañana veía que en el año 2020 el Instituto de Comercio Exterior decía que nosotros, por ejemplo, el trigo, que lo utilizamos en un montón de cosas todos los días, es que nosotros tenemos el 40,5% de Ucrania, por ejemplo. Estaba también viendo, mira, el ABC tenía, he estado viendo, he estado sacando un poco, pues, noticias para lo más más cerca posible para venir, porque esto va por días. Los titulares van cambiando cada minuto. Hay que fijarte, por ejemplo, hablamos, ya vamos a hablar de Estados Unidos, dice aquí lo futuro del maíz que cotiza en la bolsa de Chicago, siguieron el viernes pasado su escalada hasta los 752,30 dólares. O sea, ha subido un 13,5% la semana pasada. El maíz, donde el objetivo en contra de su noción, dice aquí, que permite alcanzar el segundo semestre del año, está entrando en juego la producción nacional y también la producción brasileña que la tiene. Es que ahí está, el pan de nuestro de cada día. Exacto, el pan. Vamos a ir a publicidad y luego hablan los dos Carlos y vamos, os voy a enseñar una pieza de nuestros compañeros del programa Directo al Grano, hablando del cereal, de cómo va a afectar, es muy interesante ese mini reportaje, lo de los titulares, estamos al filo de las 10 y media de la noche y los titulares están variando, esto me lo acaban de pasar hace 30 segundos, los titulares del impacto de la invasión de Rusia en Ucrania, más de 20.000 extranjeros se ofrecen a luchar en la Legión Internacional para defender Ucrania, subida de precios, turismo, deuda, así afecta la guerra de Ucrania a la economía española, son diferentes periódicos españoles, las bolsas remontan con fuerza y rompen una racha de tres jornadas de caída, la tragedia humana deja en un segundo plano las incertidumbres para la economía, pero existen y preocupan mucho a los países, en este episodio hablamos del impacto económico de la invasión, la Unión Europea presenta hoy un plan para reducir los efectos de la guerra en el precio de la energía y luego, en otro rato, les volveré a dar más titulares que van cambiando, pero que todos ellos tienen que ver con la economía. Enseguida, aquí en el Braserillo con Carlos Bermejo, con Carlos Muñoz, con Javier Fuentes y con José María San Román, seguimos analizando las consecuencias de algo que está ahí al lado, como he dicho, a cuatro horas de vuelo de Madrid, Madrid-Ucrania, Madrid-Kiez, a las puertas de Europa, en una esquina de Europa, pero que nos afecta a todos. Se nos seguimos contando aquí, en el Braserillo. En el Braserillo, con una situación muy caliente como el Braserillo y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en la economía doméstica, en lo que a todos nos compete. Hoy con Javier Fuentes, con Carlos Bermejo, con Carlos Muñoz y con José María San Román que nos ayudan a entender como analistas lo que está pasando. Lo que aquí en España se pregunta a la gente y ustedes también, algo muy común también en los demás países de la Unión Europea, todos estamos muy expectantes de cómo va a evolucionar o se va a resolver este asunto, de qué manera va a afectar a las casas, a los hogares de forma doméstica el conflicto en Ucrania. Enseguida se lo voy a preguntar a nuestros cuatro amigos, pero vamos a ver lo que han hecho nuestros compañeros de Directo al Grano, un programa de economía agrícola que tiene que ver con todo lo agro que se emite aquí en esta televisión y en muchas televisiones de cercanía de toda España que han hecho un análisis muy somero de cómo nos puede afectar en una materia prima muy importante. Antes he dicho que los graneros de Europa son dos países, Rusia y Ucrania. El cereal no llega, las paladerías, toda la industria que tiene que ver con las harinas, con los cereales, ¿de qué manera nos puede afectar? Lo vemos y lo escuchamos. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido con las empresas importadoras y comercializadoras de cereales y oleaginosas y de la producción de piensos. Ha analizado el impacto sobre el mercado español de la invasión de Ucrania que ha paralizado las exportaciones desde este país. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de girasol. La paralización de sus ventas al exterior ha impactado en las cotizaciones internacionales de materias primas para alimentación animal. Además, por su parte, Cooperativas Agroalimentarias de España ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano, esperando que las medidas que tome la Unión Europea sirvan para poner fin a la guerra. Pues ahí está el problema. Podría haber un desabastecimiento que ahora mismo Javier Fuentes no existe. La pregunta es esa, la que quería hacer y empiezo por aquí, en el mundo del cereal. ¿De qué otra manera crees tú que nos puede afectar también a los hogares, a lo doméstico, a lo del día a día, a nuestro bolsillito, la invasión de Rusia por parte de Rusia a Ucrania? Es un poco ceno el hablar de los costes energéticos, ¿de qué manera nos están influyendo ahora con este conflicto la subida cuando llevan subiendo desde finales del 2020? No creo que haya que echarle la culpa al incremento de los costes a este conflicto, si es cierto que lo va a agravar. ¿De qué manera nos podría repercutir? No va a haber escasez, no va a haber escasez, simplemente va a haber un incremento de precios más, no por la escasez, como acabo de decir, sino por la especulación propia de, me imagino que los grandes distribuidores o las propias cadenas que jugarán con esos márgenes, con ese miedo, el miedo ya sabéis que es un arma muy poderosa en los negocios. Yo no veo escasez, si veo nerviosismo, si veo subida de precios, pero más por especulación que por desabastecimiento. Ahora me vas a contar una cosa muy interesante se lo vas a contar a la gente sobre una marca muy conocida, Mercadona, y lo que está ocurriendo también es un mercado que es muy significativo. Carlos Muñoz, ¿cómo va a afectar a la economía doméstica a la más cercana a la de aquí? Antes, permíteme que haga una fe de ratas que te decía antes, decía, entre la intervención hablaba de la República Eslovaca, en lo vacas, me refería en la República Eslovena, eslovena, entonces, es un lápxu que tenía y quería... Eslovenia, Lituania, Letonia. Totalmente, quería pedir disculpas por ello, ¿cómo va a afectar el tema? Es indudable, mira, es que esto va cambiando tan rápido, de un titular hace ahora en el intermedio y demás, se veía que Rusia, o sea, perdón, que Estados Unidos prohíbe, prohíbe al mundo comprar ya petróleo, gas y recursos energéticos a Rusia, o sea, que ya de una forma tajante, o sea, una presión que está negociando con Venezuela y que está negociando con una producción expresa, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, pues si uno de los grandes proveedores se sale del circuito, obviamente va a haber mucha más demanda y por lo tanto el precio se va a ir incrementando, ¿cómo va a afectar? Pues va a incrementar como estaba hablando antes, fuentes y coincido con él, no creo que vaya a haber escasez, pero sí creo que el precio se va a disparar y a nivel simplemente de comida, pues obviamente sí, o sea, va a haber alguna, no sé si escasez de algún tipo de producto, pero no creo que vaya a ser llamativo, yo creo que lo que va a ser sorprendente es esa subida de precios que se va a utilizar sobre todo a nivel especulativo. No es lo mismo la escasez que el problema es en la cadena de distribución, efectivamente, escasez como tal no va a haber, pero los precios van a ser tan inadmisibles, tan inasumibles, que el ciudadano medio español no va a poder llegar a comprar en las estanterías de su supermercado en las que va a seguir viendo esos productos, no va a poder llegar a esos precios, luego también creo que el tema de cerealístico que vosotros habéis dicho antes va a ser también muy determinante a la hora de bienes que hasta ahora estaban estereotipados como de primera necesidad y que efectivamente van a haber repercutido su precio por esta guerra, otros que lo siguen siendo como los carburantes el gas y la electricidad que están en niveles astronómicos y un poco lo que dice antes José María con la excusa de la guerra pero hace 20 días que no había guerra como tal o por lo menos no la había a efectos mediáticos que eso también podemos hablar Jesús de la desinformación a la que Rusia está sometiendo al resto del mundo como un elemento más de la guerra y luego también empresas españolas que están trabajando que están participadas por nuestro país tanto en Rusia como en Ucrania tengo el dato 261 en conjunto entre las que hay en Rusia más las que hay en Ucrania y muchos de los trabajadores que están en estos momentos operando en esas empresas son españoles que se quedan efectivamente sin trabajo He hecho lo de la psicosis también o sea que la gente yo digo que el aceite de gira solo va a ser el nuevo papel higiénico que se agotó con la pandemia y ahora está pasando puede pasar lo mismo entonces claro pues hay empresas y supermercados que están racionando están dejando a no sé cuántos litros es así una garrafa de 5 litros una garrafa de 5 litros que es lo máximo que te puede llevar hoy en día por persona fuentes tú que tienes que bueno que teoría que está haciendo Mercadona es un tuit que me han compartido esta mañana en el que pone que Mercadona raciona la cantidad de aceite que puedes adquirir en sus establecimientos sobre todo y pone el cartelito que es por debido a la falta de suministro por parte de Rusia y Ucrania cuando según siempre según este tuit el aceite la semilla con la que se fabrica o se produce el aceite no proviene de Europa sino en este caso de la propia España y de Argentina con lo cual es lo que te comentaba antes que el aceite es español vamos se especula por el propio beneficio hay otras cosas que José María San Román seguro va a aportar sobre los daños colaterales domésticos aquí en España por bueno pues que va a producir también la invasión el conflicto bélico ¿no? los vientres de alquiler es un problema es un problema es muy grave además mira ya hay historias reales leí esta mañana en prensa de una una chica se llama Vanessa que como en Ucrania era donde era más barato el tema de la gestación subrogada pues lo que en España no está permitida esta chica decía que claro había ya habían comenzado el proceso ella y su pareja para el tema de la gestación subrogada para un hijo y ahora ¿qué ocurre? ¿cómo voy yo a Ucrania a recoger a ese niño? esto ya es un como vuelve porque además incluso antes otra tragedia por ejemplo Rusia lo que hacía es deshaciar un visado para lo que tú has dicho antes tenía que hacer es un visado para poder venir y luego además con los problemas añadidos que luego tiene en España el tema de la perdón digo Rusia y Ucrania en materia de adopción creo también y en materia de bueno de gestación subrogada porque en España está en debate si que la gestación subrogada hay un debate si puede ser o no legalizada yo particularmente creo que tiene muchos problemas pero aquí está pagando este caso y hay muchísimos muchos casos porque mucha gente que antes iba en Estados Unidos porque los Estados Unidos muchísimo más caro en Ucrania donde era más barato y la gente la gente que va a pasar con esos niños que va a pasar con esos padres sobre todo cuando más la afiliación de esos menores tiene cuanto mínimo dudas la cesta de la compra José María sólo vamos del pan pero es que la carne y la cerveza también en la cerveza a ver date cuenta que es trigo y lo que cuidado con que nos quiten la cerveza aquí en España ya amenaza Cruz Campo con hacer con hacer bosca eso es un meme pero cuida con eso y hay algo más porque por ejemplo esta tarde yo he visto en titulares que por ejemplo Danone se iba a seguir allí la fábrica de yogures dicen que ellos pretenden seguir en Rusia que no tienen ningún problema a ver cuánta gente sigue comprando Danone y Mao son la misma empresa así que si ellos se van a seguir haciendo yogures seguro que sigan haciendo cerveza a ver estamos hablando de los daños a la economía doméstica y paralelamente a las pequeñas medianas y grandes empresas a las que pues también les afectan pues esta serie de conflictos porque no solo este sino la pandemia si hay un conflicto en otro en otro país pequeñas medianas y grandes empresas a las que les afecta también la subida de precios en energía que hemos dicho antes en gas en electricidad y el freno a las exportaciones porque muchas empresas compran material fuera hay otras que venden también hay empresas españolas que venden en Ucrania y también en Rusia y lo que hablaba al comienzo del paulatino desabastecimiento de materias como cereales que acabamos de hablar de aceites vuelvo a recordarlo y no nos cansamos hemos desindustrializado por tener una mano de obra más barata en otros países a España en Europa nos hemos acomodado también a que fabriquen produzcan y transporten otros lo que nos hace estar a expensas de estos vaivenes o de si alguien decide invadir una zona que además de las vidas humanas que es lo más importante dañe colateralmente a la economía de un continente o del mundo negro ¿querías apuntar alguna cosa más? quiero apuntar una cosa que no hemos sacado aunque hemos hablado de gas y de luz vamos a hablar lo que hemos dicho de cómo afecta y no en la fiesta de la compra cómo afecta al ciudadano en particular esta mañana ha sacado la OCU o ayer no recuerdo cuándo fue lo he sacado esta mañana de la página de ellos cómo va a subir la factura de luz y gas el estudio viene a decir aunque dan muchos datos pero el resumen es que la factura va a estar entre 79 y 222 euros lo cual implica en el mejor de los casos una subida del 49% de la factura de la luz y de gas y en el peor de los casos de un 109% pero es que además hay otros datos del viernes pasado donde están diciéndonos que el precio del trigo ha aumentado un 43% el del maíz un 18% los futuros del trigo han aumentado un 58,41% en un mes y estamos hablando de hace una semana y hace un mes o sea datos de datos del momento y está subiendo porcentualmente en un día el del día 4 al 5 de marzo un 6,62 un 4,47 el maíz ahora lo que hay que preguntarse son dos cosas primero ¿qué va a pasar cuando estamos si vamos a empezar a comprar a Brasil porque Ucrania era uno de los suministradores tanto de esto como de hierro de acero de productos mineros y luego si Estados Unidos va a entrar en la batalla del maíz transgénico madre mía Carlos Muñoz yo quería un matiz a lo que hacía mi buen amigo José María a ver de hecho se está hablando que la Unión Europea ya va a desvincular el precio de la luz lo va a desvincular del precio del gas para evitar que se produzca esas subidas tan alarmantes entonces bueno pues eso es una señal correcta y luego a ver yo creo que nos estamos rompiendo la camisa diciendo pues todo lo que va a subir la cesta de la compra y demás pero es que seguimos dependiendo de los demás pero es que es una guerra entonces virgencita virgencita que me quede como estoy o sea antes que estar como Ucrania yo prefiero que me suban el precio del pan Fuente perdona Fuente sí pero es que nos equivocamos si analizamos cada cosa por separado no podemos analizar el trigo el coste energético el aceite Mercadona Mau Danone todo forma parte de un conjunto tienes que dar tres pasos atrás y ver por qué hemos llegado aquí si la Unión Europea quisiera auto inmolarse destrozarse de dentro estos serían los pasos que tendría que dar cortar con los suministros de los que somos dependientes eliminar nuestra producción propia nos hemos cargado la energía nuclear nos hemos cargado la energía la producción de energía a base del carbón potenciamos la energía ecosostenible que queda genial en la televisión pero que no es práctico cuando la energía más sostenible no digo ecológica sostenible es la nuclear se mire como se mire y luego podríamos analizar los riesgos que conlleva pero es la más sostenible eso es lo que ha pasado en Alemania nos cargamos nuestra producción energética nos cargamos nuestra producción agraria con las políticas agrarias comunes cuando estamos estamos importando cantidad de productos que ni siquiera les marcamos en la regulación que a nosotros mismos nos ponemos o sea nos ponemos a nosotros mismos topes para desarrollarnos para producir para generar para cultivar y luego cerramos las fronteras a todos los que nos suministran y ahora nos echamos la mano a la cabeza y digo que malo Rusia que malo Ucrania que malo Fulanito a lo mejor es que no somos tan buenos como nos queremos o tenemos unos dirigentes que no tienen una conciencia política más allá de las 24 horas del día si eso dices tú lo dijera un político en el congreso y parto de la base 100% de acuerdo contigo lo que has dicho a lo mejor no necesitamos esos políticos sobre todo pues perfectamente tendríamos que poner a los profesionales sobre todo lo que has dicho de lo sostenible o no sostenible que es la energía nuclear si eso lo dijéramos en el parlamento ese político tendría que dimitir ese mismo día porque todos no le echaríamos encima y llevas toda la razón del mundo Carlos pero es que Alemania donde están gobernando los verdes han desechado totalmente la política nuclear van a los sostenibles y ahora tienen un problema ¿no Javier? Tremendo que tiene que depender de Rusia porque al final lo sostenible en parte muy bonito en el 2018 y creo que Carlos puede ampliar esa noticia porque alguna vez te la has escuchado a ti en el 2018 Trump hizo un discurso en la ONU criticando la hiperdependencia de Alemania del gas y petróleo ruso y los propios alemanes se reían en la cara de Trump claro como era estaba de moda por reírse de Trump y hacer el muñeco el juego del muñeco y ahora miran con con nostalgia lo que pasó claro la vista de Putin con Trump Carlos te escuchamos si es un poco en la misma línea cuando hablábamos de cómo repercute esta guerra sobre las economías mundiales sobre todo por supuesto no queremos hacer en menos cabo del verdadero drama social de las muertes de los éxodos que está habiendo ahora mismo en toda la zona en conflicto pero por barrera hacia la zona de casa fíjate el encarecimiento que hablaba y sí que José María antes daba datos del encarecimiento del trigo del maíz de los cereales en general en una provincia como la de Toledo que es fundamentalmente agrícola pero sobre todo ganadera imagínate tú al pequeño ganadero que tiene que mantener a sus animales cuando ve que se va a multiplicar por tres por cuatro el precio de los piensos y del cereal pues también hay que tenerlo en cuenta hay otro tema yo si fuese ahora mismo Marruecos tendría todo el poder para poder especular con el precio del gas que desde Argelia tiene que llegar a España porque hasta ahora España le estaba diciendo oiga mira es que tengo un plan B que es a través de Rusia de Alemania no desideas y sin regulación de la Unión Europea y sin ningún tipo de regulación Marruecos yo ahora ese juego de poder y de esas relaciones tan frágiles entre España y Marruecos esperemos que no se resientan y el último punto sería el de la el de la seguridad ¿no? el de la seguridad nacional porque cualquier país ahora mismo está viendo la ineficacia de lo que hasta ahora era el garante de la seguridad internacional que era la OTAN porque no hay yo no voy a tener una guerra porque va a estar la OTAN que me va a defender pues mira los ucranianos parece que no se está defendiendo mucho de hecho de hecho Zelensky esta tarde ya ha desistido de sus intentos de entrar en la OTAN y ha dicho que entiende que su país no está preparado para entrar y que en consecuencia no va a eso puede ser un paso muy importante pero es llamativo porque dice la Unión Europea es que usted va a tardar por lo menos siete años en poder acreditar que reúne todos los condicionantes para entrar en la Unión Europea y por lo tanto después en la OTAN hemos abierto un proceso de selección pero de un estudio muy amplio y los tres criterios que no cumplen dicen que es que hay mucha corrupción fíjate tú en España que su nivel armamentístico es bajo cuando en España en los últimos años lo que se ha hecho ha sido menoscabar los presupuestos en defensa y tercero que no tiene bien protegidas sus fronteras por fíjate Ceuta y Melilla quiere decir los mismos criterios para no permitir entrar a Ucrania podrían ser los que se utilizasen para echar a España Un último dato económico os doy el último dato de la inflación en España se ha disparado al 10% y si hay una interrupción total del gas y el petróleo ruso subirá todavía más y les vuelvo a explicar que es la inflación con un ejemplo muy sencillo cuando sube el precio de los recursos pues para fabricar un producto si usted tiene una pastelería y sube el precio de la harina como puede ocurrir pues el pastelero el panadero pues tendrá que subir el precio de sus pasteles para seguir ganando dinero así de fácil y este panorama pues queridos amigos es el que el que se viene si nadie lo remedia o sea que la culpa José María no va a ser de Pedro Sánchez va a ser de la guerra bueno habrá que ver o ya había venía antes hombre ya antes yo hay una cosa estoy muy de acuerdo con Javier y es que somos cortoplacistas en este país somos cortoplacistas o sea aquí es eso quedar bien dar una buena cara en televisión la civilización del espectáculo el buenismo y la división del espectáculo y además encima estamos saliendo de una pandemia en la que pues eso que nos ha desquebrajado al mundo y encima todavía todavía seguimos haciendo política para corto para corto para corto para corto para lo que a mí me quede de legislatura entonces que la guerra va a influir que lo que la guerra va a influir pero es que hace dos meses antes de empezar la guerra lo que he dicho antes estábamos ya en 500 megavatios hora luz estábamos subiendo la factura del gas el mejor ejemplo de política cortoplacista de hoy mismo de esta mañana de la ministra Montero con todo lo que está pasando con todos los problemas de suministro que vamos a tener y de incremento de costes va a dedicar 20.300 millones de euros y leo textualmente a impulsar políticas feministas de forma transversal 20.319 millones de euros imposible a impulsar políticas feministas de forma transversal en las administraciones públicas 20.319 millones en el que cada ayuntamiento de España cada ayuntamiento que no dudo que sea necesario va a recibir un dinero luego vamos a hablar de ello ¿son necesarias ahora mismo? hay una pregunta muy clara hay una pregunta que está en el aire cortoplacismo que muchos se hacen y año preelectoral cortoplacismo año preelectoral señores hay una pregunta que está en el aire que muchos se hacen lo de ¿y esta guerra va con nosotros? es lo que mucha gente se está preguntando esta guerra va con nosotros vale porque muchos por no decir todo el mundo no quieren líos evidentemente muchos de los que nos están viendo yo el primero no queremos meternos en conflictos pero estamos dentro de una unión europea por eso también hago una especie de contestación y una organización de defensa de los territorios ya que habla Carlos Bermejo de la seguridad vamos a entrar en ello y de la libertad como es la OTAN y ese contrato dice pues que hay que defenderse en el caso de Ucrania ni está en la Unión Europea ni pertenece a la OTAN de ahí la pregunta ¿qué hago? Fuentes si esto va con nosotros o no va con nosotros no pertenece a la OTAN no está en Europa aquí hay muchas interpretaciones de que si puede ocurrir en otros países también hay una consideración que va con los tiempos y con la historia ni todos los países son iguales en cuanto geopolítica ni en historia es igual pues España a Ucrania o a Rusia ni tampoco somos iguales que los franceses ¿no? ¿tenemos los mismos problemas que en Ucrania? Sí otra cosa es el orden mundial entonces la pregunta es si no están en Europa vamos a una actividad más solidaria para ayudar a refugiados vale eso por descontado creo que todos somos muy solidarios pero la pregunta es ¿va con nosotros esto? esto se lo pregunta a mucha gente a la gente cuidado Fuentes no le gusta nada que esta gente entre en la OTAN para no meternos en líos a los demás pero ¿qué hacemos? a ver ¿cómo interpretamos esto? vamos al medio plazo y te voy a responder a la gallega sin ser gallego a ver ¿nos interesa que Ucrania entre en la Unión Europea? eso es lo que yo pregunto ¿a España interesa que Ucrania entre en la Unión Europea? ¿el mayor productor agrario? ¿sería el mayor productor agrario? ¿nos interesa que tengamos otro nuevo competidor para nuestro campo? ¿y en la OTAN? ¿y en la OTAN? bueno en la Unión Europea pero ¿nos interesaría? ya que fuese un miembro de pleno derecho con todos los beneficios que tiene ¿nos interesaría tener empresas deslocalizadas por un menor coste laboral en Ucrania? es que la solidaridad es muy bonita pero luego uno tiene su empresa y quiere mantenerla y quiere seguir dando trabajo a los suyos lo está diciendo José María vamos a meter vamos a adherir a ya se está hablando de la posible adhesión aunque sería un debate interesante para saber si Carlos, ¿tú qué crees? ¿va con nosotros la historia de Ucrania? a ver, yo lo tengo clarísimo que sí va con nosotros o sea, si lo tengo clarísimo es más yo creo que España está dentro en la Unión Europea yo creo que España está dentro de la guerra ahora mismo la diferencia es que España está en una guerra con Rusia del siglo XXI y Putin está haciendo una guerra del siglo XX yo creo que no es así yo creo que no estamos en guerra con Rusia en el momento que estamos enviando armamento en el momento bueno que estamos contribuyendo a que estamos contribuyendo a decir no, no España apoya también que se le saque de los sistemas financieros y que empresas españolas están saliéndose de Rusia para intentar asfixiar económicamente a Putin la evidencia es absoluta estamos en el bloque de aliados eso está claro estamos en el bloque de aliados tú crees que sería bueno que la consideración que hace la reflexión que hace Javier Fuentes que sería bueno que Ucrania entrara en la Unión Europea o por contra para eso primero vamos a ver para hacer ese análisis yo creo que primero hay que llegar a un tiempo de paz o promes a un tiempo de equilibrio y con ese equilibrio hacer números es cierto que Ucrania es un productor agrario de primer orden nosotros España no queremos competir en el producto agrario puesto que nosotros somos nuestra nuestro mayor nuestro mayor a favor que no sea lo agrario es el sol y el autor es el sol es que en la OTAN ahora mismo a ver lo que está claro es que hay vamos a ver Ucrania hay que entenderla como lugar en el que está ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? en el lugar en el que está porque son dones y Lugansk que son los que quieren no ha dicho Putin que dones Lugansk y Crimea tiene que ser claro es lo que él quiere que es la condición para la condición y el presidente ucraniano aceptaría sin ningún problema pero una cosa que ha dicho antes mito callo Carlos no es baladí o sea quiero decir el que el presidente ucraniano ya acepte el decir vale cedo y ya no tiro para la OTAN no es baladí porque era una de las tres condiciones estamos fuera de este bloque muy rápido tiene que ser si lo malo es concluye dones y Lugansk y por supuesto Crimea pero que va a ocurrir si se lo da probablemente lo que ocurra sea que tengamos un cordón que divida Ucrania aparte de que Ucrania va a quedar dividida ideológicamente que es lo que en parte yo creo que quiere Putin para los próximos 70 años porque al final va a haber una generación de los que son ahora de los adultos de ahora de los niños de ahora y de los niños de aquí a X años que van a estar educados en eso e interesa a la OTAN eso ahí está el problema es que le quitas el caso en 30 segundos claro creo que no te dejan ellos venga vamos preguntaba Jesús esta guerra va con nosotros va con nosotros y decías tú no somos iguales en todos los territorios fíjate si unimos posturas no somos tan diferentes Dones Lugans Crimea Cataluña orígenes de la guerra un territorio ucraniano que quiere independizarse que hacen un referéndum ilegal que es pagado con dinero ruso para hacer desinformación ellos no quieren tanto destruir como influir y ahí nos hemos quedado en España en esa victoria rusa en Cataluña que han tenido reuniones con Putin desde recién y termino influir en la situación política de un país soberano sembrar la confusión y proclamar el declive de la democracia liberal es el mismo proceso que utilizaron en Cataluña hace escasos meses y es el mismo que llevan sembrando en Ucrania en Dones en Lugania en Crimea desde hace años y ayer se anunciaba tan diferentes y ayer lunes anunciaba que la Unión Europea podría iniciar el proceso de adhesión de Ucrania y otros países vecinos es conveniente entonces yo he preguntado por eso la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que además entra a formar parte de la OTAN más titulares de la noche antes de irnos a publicidad hay un pueblo valenciano que suministra gas natural a Europa sin necesitar a Rusia las criptomonedas una vía de escape todavía abierta para los oligarcas rusos el uso del Bitcoin ha crecido en Rusia los ciudadanos ven en las divisas la forma de no perder poder adquisitivo y España presiona a Bruselas para que abra la importación de cereales eso se está contando ahora mismo y se lo estamos contando aquí en El Braserillo En El Braserillo hablando de una realidad que es lo que pasa en Ucrania en este 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres de las que hablaremos luego también lo más desgarrador de todos los aspectos de los que estamos hablando hoy es el éxodo el drama social que están sufriendo ya millones de personas estamos ante dicen el mayor éxodo después de la segunda guerra mundial las imágenes que nos ha enseñado la historia solo cambian en una cosa la vestimenta que es del siglo XXI el frío la nieve por lo demás todo es igual niños algunos caminando solos hacia la frontera de Polonia mujeres arrastrando maletas personas mayores cansadas lágrimas pena rabia y los hombres quedándose atrás en el frente y ante esto Polonia dando una lección acogiendo Rumanía también países que están y que estarán incluso colapsados de un momento a otro en Ucrania residen 44 millones de habitantes casi los mismos que en España y ya han huido de la guerra casi 2 millones de personas este es otro gran problema que hay que asistir el éxodo de millones de personas que obliga una respuesta de toda Europa para acoger a ucranianos José María yo creo que aquí sí que estamos ayudando en todas las conexiones os voy a contar una cosita que es muy significativa que ayer me sorprendió mucho en todas las conexiones que los medios las televisiones aquí en España están realizando con ucranianos con ucranianas que por cierto hablan un perfecto español todos piden todos están pidiendo ayuda que por favor vengan a asistirnos que la OTAN haga algo algunos hasta dicen que no quieren que manden ayuda en forma de pañales o de leche que no quieren pañales para niños muertos sino ayuda más efectiva con armas y ese es el llamamiento para que Occidente todos los de este lado actúen todo lo que se mande de ayuda humanitaria de productos va a ser necesaria y esa es la respuesta ahora pero que curioso que decían no queremos pañales para niños muertos queremos que desactúen y ahí está pues claro la diplomacia y Occidente viendo a ver que pasa pero sobre todo dando esa ayuda echando ahora un cable esa mano yo creo que es lo más importante ahora el éxodo y luego también que va a pasar con esos millones de personas porque va a haber que repartir los Polonia y Rumanía y Hungría no pueden acoger a tanta gente va a ver la solidaridad bien organizada y bien entendida y sobre todo bien organizada naturalmente que hay que tenerla naturalmente hay que tenerla por supuesto con unos límites naturalmente teniendo mucho cuidado también de quien viene porque además ese éxodo también puede desencadenar situaciones muy complicadas a países vecinos en el sentido de nuevas comunidades de gente que traigan lo que no deben con ellos me refiero que pueda servir para como algunas personas estaban diciendo para tráfico para tráfico incluso de personas velado a través de esto hay que tener mucho cuidado con eso dentro de Ucrania puede haber tráfico pero si yo creo que la solidaridad yo creo que Europa y el mundo sobre Europa que al final somos los que estamos límites con ellos somos los que tenemos una obligación humanitaria de asistir en otras cosas porque si nosotros fuéramos los perjudicados también nos gustaría que nos asistieran en cuanto a lo que dicen no queremos pañales para niños muertos queremos armas al final claro el que está allí lo que tiene lo único que tiene ya a sus favores eso o sea o mato me matan yo no puedo no puedo poner la piel de una persona que esté allí porque yo no he vivido una guerra pero entiendo que al final lo que ellos pidieron ayuda para sobrevivir o sea al final esto es la ley el más fuerte el éxodo como lo estás viendo tú Carlos mira son dos millones de desplazados efectivamente y mucho me temo que lo que necesita Rusia ahora mismo efectivamente a ver que se entienda bien lo que quiero decir no son pañales efectivamente yo creo que lo que necesitan es organización lo que necesitan es que esos pañales que estoy seguro pañales como ejemplo me tiene febrado comida y demás y todo lo que hay ropa sangre que también se estaba todo lo que se necesita en una guerra yo estoy absolutamente seguro que ya está en la frontera de Polonia está en la frontera de Hungría y está en pues eso en todos los países que hacen frontera con Ucrania estoy seguro lo que creo que necesitan es que eso que eso que está en la frontera llegue realmente a Ucrania de hecho la idea es cortar ese suministro de Rusia por la parte sur de Ucrania para evitar que eso llegue y hacer un cordón un cordón para que no puedan abastecerse el problema afino de la guerra cuando hablamos de éxodo tenemos que hablar de dos conceptos uno es el de las relaciones exteriores y otro el de la política exterior George Kennan el diplomático estadounidense durante la guerra fría comentaba que no es lo mismo las relaciones exteriores soviéticas que la política exterior soviética y eso lo podemos trasladar muchos años después a una réplica de aquella guerra fría las relaciones exteriores de Rusia ya no de la URSS sino de Rusia a pesar de las violaciones constantes del derecho internacional están dentro del alineamiento de las instituciones de la comunidad internacional sin embargo la política exterior pretende de una manera inequívoca y además muy de frente devolver el estatuto de gran potencia o imperialista del imperio de la antigua URSS y en los últimos años con la guerra en Siria con la guerra de Ucrania ahora estamos viendo como Rusia no solamente tiene la voluntad sino también la capacidad de operaciones militares que ponen en riesgo el orden internacional Javier Fuentes los lazos familiares no le llevaron precisamente a lo que es la cuna de su familia la instrucción militar es hijo de militares y demás se tiró por el mundo hijo, nieto hermano y vicinieto pero él se fue a la ingeniería que también incluso en las guerras es necesaria ¿por qué ha invadido Putin? por todos los conocimientos que tú tienes que me consta eres muy estudioso ¿por qué ha invadido Putin en Ucrania? a ver para que la gente lo entienda que es una pregunta que todo el mundo se hace pero que nadie nos contesta es la pregunta más complicada de responder nadie tiene la respuesta exacta podemos intentar comprender entender qué ha llevado a Putin cuando la lógica te decía que no y no debía invadir yo era de los que pensaba que iba a ser esto tipo escaramuzas apropiarse de la zona del Donbass posiblemente algo de la costa sur junto a Crimea para cortar el acceso al mar de Ucrania y poco más me sorprendió mucho esta invasión del país no del país completo sino porque se está centrando la parte oriental exclusivamente la parte oriental no tiene en principio mucho sentido pero si desprecias la lógica de este conflicto a lo mejor podemos encontrar ciertas claves como por ejemplo el verso obligado hacerlo antes de que por ejemplo Ucrania hipotéticamente se viese admitida a la Unión Europea o en la OTAN eso cambia radicalmente el concepto de frontera con Rusia Rusia sigue siendo una gran potencia de origen soviético y ella ve amenazada esas fronteras ya perdió con las tres repúblicas bálticas metidas en la OTAN España tiene un contingente en Estonia creo ahí destacado entonces yo quiero pensar que se ha visto obligado a adelantar movimientos que tal vez no entraban en su esquema el de invadir militarmente el país sino él era más de escaramuzas como en 2014 con Crimea y toda esa zona prorrusa del país yo creo que se ha visto obligado obligado por las circunstancias obligado por movimientos económicos que si quieres luego podemos puntualizar y y la guerra y lo cual lo cual va a hacer a Putin no a Rusia va a hacer a Putin no va a hacer Putin ya ha perdido la guerra Rusia no la ha perdido la ha perdido Putin aunque sobre el papel sobre el terreno la gane militarmente la gane y la mitad de Ucrania seguramente sea rusa en un futuro próximo Putin ha perdido la guerra de los medios pero porque ha jugado tal vez más mal esta partida visto por lo obligado y si quieres luego te puedo ampliar esa información vamos a hablar de la guerra de los medios con dos periodistas con un abogado al que precisamente muchos periodistas tienen que recurrir porque para mí dentro del periodismo ejerciendo el periodismo solo hay un código importante que hay que cumplir que es el código penal y las líneas esas que hay que que no se pueden tampoco sostener y tampoco se pueden atravesar ese código penal el respeto y con alguien como Javier Fuentes que también sabe digo por los dos periodistas que tenemos aquí Carlos Muñoz y Carlos Bermejo pues que que tiene que estudia mucho también a los medios porque lee mucho los medios luego está esa otra guerra la de las cifras la de la propaganda la de uno y otro bando que habría que verificar lo escuchamos todos los días la primera víctima de una guerra es la verdad y la información por eso se está atacando también a la prensa internacional que está allí en Ucrania para que no haya testigos de las masacres y es cierto que muchas de las cosas que se están viendo por uno y otro lado pues no están del todo verificadas y contrastadas estamos viendo muchos medios de comunicación sobre todo televisiones como la nuestra que repite imágenes porque tampoco tenemos tanto arsenal de imágenes no tanto contenido los militares y los buenos periodistas para verificar lo que está pasando dicen que hay que tener ojos y puestas las botas sobre el objetivo es la guerra de la propaganda guerra de cifras como propaganda bélica noticias contradictorias no sabemos quién gana la guerra en Twitter la desinformación las fake news que son falsas noticias para justificar también el ataque a Ucrania Rusia y Ucrania en el terreno de la propaganda y la información obviamente no están dando toda la información en Moscú y tampoco toda la información de lo que está pasando en Kiev porque en Kiev pues también nos lanzan las imágenes que allí se quieren también lanzar Carlos a ver que dice el periodista hay mucha desinformación está claro hay muchos medios de comunicación que con perdón la están cagando en España hay cosas inauditas tú y yo hemos entrevistado hace poco a una mujer ucraniana en la radio en un programa hablamos con alguien que tenía familia allí que vive aquí en España pero yo a una presentadora muy conocida de televisión a un chico de Murcia que se fue a luchar a una de las ciudades más masacradas ahora mismo le pregunta ¿cuántos sois allí? pero ¿cuánta gente tiene un fusil en la mano? ¿cuántas armas tenéis? claro el chaval alguien le dio un bofetón por detrás y dijo quítate de ahí que estás preguntando claro estamos dando en directo no sé si fue consciente esa periodista que en ese momento en la embajada de Rusia pues se estarán viendo todas las televisiones que hay en España que está localizada la ciudad que está localizado es preguntarle a uno yo creo que es una metedura de patas yo creo que hay mucho espectáculo en algunos medios de comunicación nosotros estamos de una manera muy sostenible muy ecuánime hablando de la situación pero no estamos haciendo circo de esto y eso a mí me parece feo muy feo además que se pregunte y que se saque saque los pies del tiesto carlos está habiendo desinformación se está mintiendo mucho por una parte por otra explícanos mira jesús primero por una parte o por otra no debemos caer en el error de que esta es una guerra de malos contra buenos esto es una guerra de malos contra malísimos pero al que le ponemos la piel de león es tan fiero y al que le ponemos la piel de oveja es tan dócil la guerra tiene tres estadios como antes José María ha apuntado una que es la puramente militar otra que es la guerra económica o financiera y un tercer estado o teatro de la guerra que es el de los medios de comunicación el de la desinformación en esto la antigua KGB de la que fue director el propio Vladimir Putin como ahora los servicios secretos rusos y el propio Vladimir Putin están muy versados en un elemento de guerra que para ellos es la desinformación la han utilizado en todos los conflictos en los que en los últimos 20 años han participado desde Afganistán Siria y ahora en Ucrania tiene un componente que ellos llaman tácticamente la combinación rusa que es el de esa desinformación el de hacer ver siempre que hay dos bandos y en la de persuadir al enemigo fijaros que lo primero que hizo Vladimir Putin fue dirigirse a los ciudadanos ucranianos para decirlos vuestro gobierno os está llevando a la guerra pensad con la cabeza veniros a nuestro bando de poner las armas un poco les invitaba al golpe de estado contra su propio presidente y luego por lo que tratabais antes al margen de la desinformación hablar también de la libertad de expresión no podemos equiparar a los malos con los malísimos y no nos podemos poner nosotros las potencias internacionales en el papel de esos malos es decir si en Rusia están cortando la libertad de expresión de sus ciudadanos incluso la policía en las calles requisa los teléfonos móviles de los ciudadanos que van tranquilamente paseando les investigan les chequean sus fotografías si se encuentran alguna que es en contra de Rusia o de Putin los detienen pueden tener hasta 23 años de cárcel nosotros no podemos hacer lo mismo no podemos capar no podemos cortar la libertad de expresión y no podemos censurar o dejar de emitir a Rusia en Today al canal Sputnik o al Rusia Billons de Headline que son algunas de las cadenas estatales más llamativas más importantes decir que no hay libertad de prensa en Rusia cuando luego Occidente pues corta que los dejen emitir y que digan lo que quieran el Pentágono estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania claro esta cifra dice el Pentágono lo cita un medio de comunicación el mundo por ejemplo pero claro que es verdad que hay de cierto como se verifica esto hacemos caso al Pentágono tenemos muchas cámaras se está utilizando la inteligencia creo que no nos están contando todo ni la parte de aquí interesada en este caso bueno el Pentágono Occidente ni tampoco Europa por cierto ha dicho Borrell que va a activar la ley para que la desinformación bueno actuar contra la desinformación pero claro desde Rusia están contando lo que quieren no van a contar todo y tampoco desde Ucrania nos está llegando quizá una realidad la realidad es que está muriendo gente hay masacres evidentemente se está bombardeando porque vemos a las ciudades totalmente no es un videojuego no es un montaje eso está clarísimo pero bueno en este caso la información nos está llegando con cuenta gota imaginaros cuando no había verdad la segunda guerra mundial ni twitter ni televisiones ni nada a lo mejor era más pirarita la información todos los que nos dedicamos profesionalmente a los medios de comunicación sabemos que sí que por un lado está lo idílico de contrastar las informaciones y contrastar las noticias nada que decir pero a ver del mismo modo y ya no estoy hablando de una guerra ya estoy hablando de cualquier noticia de las muchas que llegan a nuestras redacciones todos los días a ver voy a decir algo que vais a sentir con la cabeza es que no se puede contrastar es muy difícil no se puede y no estoy hablando de una guerra estoy hablando de la noticia que de un ayuntamiento de un pueblo se puede contrastar jesús y habla con todas las fuentes pero para eso necesitaríamos unas redacciones unas redacciones tan sumamente grandes y tan sumamente costosas que harían inviable el propio medio de comunicación desde el presentismo de la redacción del mundo en Madrid por ejemplo truman capote decía si mi madre me dice que me quiere no lo publico hasta que lo contraste esto es igual estamos contando desde Madrid lo que está pasando en Ucrania hemos perdido la figura del enviado especial del corresponsal de guerra de ese John Sistiaga de ese Pérez Reverte de ese Miguel de la Cuadra Salcedo que ya no existe en el Julio Anguita Parrado tantos que han sido tan importantes claro efectivamente es que los medios han cambiado tú no puedes ahora mismo efectivamente ir un corresponsal español detenido en Polonia acusado de ser espía ruso pero eso es verdad no lo sabemos estamos en un cruce de informaciones que no sabemos cuál es verdad cuál es mentira yo estoy viendo estoy viviendo mi verdad como dice mi tocayo sentado plácidamente en Toledo o en Madrid desde una redacción pero lo que no podemos es entender y decir no dice es que el pentágono dice mire es que si la noticia te viene del pentágono estamos predispuestos a que el pentágono quiera contar una cosa otra cosa otra historia va a ser la misma verdad la que cuenta el pentágono que la que cuenta Putin es más si lo tenemos claro si el casus belli fue que queríamos que Putin decía es que tenemos que desnazificar Ucrania o sea que se entera judío sí sí por ejemplo entonces es algo que voy y dice bueno es imposible tener esa verdad a ver qué teoría tiene José María San Román sobre la propaganda sobre la información y la desinformación hombre yo creo que vamos a ver primero la historia lo que nos demuestra es que las guerras de la edad contemporánea tienen mucho de publicidad y de información que de espectáculo tenemos el ejemplo de Hilder tenemos a Goebbels que hacía Goebbels hacía unos vídeos extraordinarios de los campos de concentración como lugares idílicos aquí donde educaban a los niños claro así nos daban de comer cosas que no hacían los judíos o sea eso pasó en la segunda guerra mundial y se decía eso a eso voy y Rusia ha utilizado más o menos el mismo sistema hay una niña no tal Sofía Komenko que tiene 12 años en una de las cadenas públicas de Rusia ha salido con la devoción de la devoción a Rusia al líder y diciendo cosas como que está como que este conflicto es una lección de paz que va a dar Rusia fijaos hasta el punto van a llevar la paz a Ucrania fijaos hasta el punto en que Rusia está armando está creando un armazón periodístico que el grupo europeo de fake news el Disinfo dice que en datos contrastados de ellos dice que desde el mes de enero las palabras que más se están repitiendo porque ellos analizan por términos por ítems que más se están repitiendo en las noticias rusas en todo es genocidio nuclear químico y nazi que la desinformación el núcleo de desinformación estudiada de Rusia supone el 40% de todo lo que están estudiando ellos pero es que además están diciendo lo que decíamos eso que Ucrania es un país nazi cuando el presidente judío que Kiev es una marioneta de la OTAN cuando ni siquiera está en la OTAN y además ya hemos visto que ya ha desistido de entrar en la OTAN o sea también ellos están creando su juego como se hizo hace 80 años pero es que ese José María es otro debate porque no sé hasta qué punto vuelvo a insistir hay que permitir que Rusia obligue a un país con absoluta autonomía a decir no, no es que tú no puedes entrar en la OTAN porque también dentro de cuatro días se lo puedes decir a Finlandia se lo puedes decir a Suecia y decir no es que yo quiero tener dos Europas la Europa del Este y la Europa Occidental y de la Europa del Este conquistando vamos, no conquistando o sea literalmente haciendo obligando gracias a todo lo que hemos hablado hasta ahora obligando a la Europa Occidental a hacer lo que le dé la real gana a este señor José María concluyo ahí sí lo que quería decir era básicamente eso al final además Rusia su relato su relato a su favor ya lo tuvimos a partir de 2013 2014 cuando la división de Yanukovic ahí fue cuando empezó todo y hasta hoy y así sí o sea al final lo que hablábamos antes Crimea Yanukovic ahora mismo tenemos Ucrania a Putin o sea al final de aquellos barros estos lodos el ataque a la verdad la propaganda antes Carlos ha usado una expresión que a mí me gusta mucho estamos en una guerra de desinformación y es totalmente es cierto o sea tenemos un flujo de información que se contradice en cinco minutos el ejemplo que yo me gusta poner es creemos que el flujo de gas se ha cortado a Europa Occidental a raíz del conflicto creemos creemos que se ha expulsado el sistema bancario ruso de las transferencias internacionales con los códigos SWIFT creemos la realidad y tercer punto creemos que Europa y Estados Unidos están suministrando armamento a Ucrania para su defensa creemos creemos que el aceite de girasol es de Ucrania y resulta que es español creemos sería un cuarto punto ¿cuál es la realidad? que efectivamente el código SWIFT se ha retirado para ciertas operaciones menos para la exportación de gas y crudo con lo cual eso y nada es lo mismo creemos creemos que que Occidente está suministrando armas defensivas a Ucrania para repeler la invasión cuando noticias de esta mañana es que el 65% de los 4200 misiles que Alemania se ha comprometido a enviar a Ucrania fueron declarados obsoletos en 2014 tienen al menos 35 años y no son seguros para su uso yo leo esto y digo estamos limpiendo nuestras conciencias estamos mandando material bélico que en otro caso que en mucho caso me imagino que estará caducado nos deshacemos de un stock generamos comer generamos una industria propia nuestra de generación más sobre todo en el caso estadounidense aunque España es un gran productor de armamento estamos asistiendo a una desinformación creemos que Rusia se va a quedar estancada porque le cortamos la exportación que no es verdad y hoy se o noticias de hoy se ha inaugurado un gasoducto de 2200 kilómetros que une Rusia y China somos tan cortos de mira volviendo al tema del cortoplacismo de creer que Rusia no va a tener otra salida no va a tener mercado en India Pakistán India que es el país más poblado del mundo más que China es absurdo y cuando le hacemos el estrangulamiento que queremos hacer económicamente a Rusia no se lo estamos haciendo a la gente la estamos dejando muy limpia cuando la realidad no coincide con lo que nos están ofreciendo recuerdo las declaraciones de nuestro presidente del gobierno diciendo que no íbamos a entregar o no íbamos a ceder armas defensivas que lo de defensiva yo no sé cómo es parece que las defensivas ya no atacan deben de ser escudos solamente que también cuando los veo a los soldados ucranianos con esos cegmes de la época de mi abuelo que parece como un poco de desigualdad no que les estamos dando realmente como decía antes Javier material obsoleto caduco poco déjame dar un solo dato la empresa petrolífera británica Shell no sé si debe ser la segunda mayor del mundo la tercera de las tres primeras seguro cuando empezó el conflicto anuncia que vende todas sus propiedades en suelo ruso por la agresión de Rusia a Ucrania fecha 5 de marzo Shell acuerda la compra de crudo ruso de los Urales con un descuento de 28,5 dólares por barril después de todos los conflictos siempre hay un interés si no lo hay un daño económico o un interés económico y aquí un interés también informativo 30 segundos para terminar era trayéndolo al territorio nacional esa desinformación en las declaraciones contradictorias en apenas 24 horas de destacados líderes de nuestro país hablábamos del presidente del gobierno que no iba a entregar armas al día siguiente rectifica y dice que sí desde Podemos en el propio gobierno ministras de Podemos en el propio gobierno llaman partido de la guerra al partido socialista y al día siguiente recula y la información la desinformación también ocupa terreno importante en nuestro país muy breve pero es que ya no es desinformación eso lo que es es ir como va eso es ir cuesta abajo y sin frenos que es como van como van porque al final Sánchez y Podemos ya no se llevan como se llevaban y un día eres tú otro día soy yo voy a las declaraciones de Ione Belarra por ejemplo esta mañana o lo que ha dicho Javier o sea ahora qué sentido tiene 20.000 millones de euros que me parece muy bien defender a la mujer cuidado me parece muy bien pero 20.000 millones de euros en esta situación tal y como están las cosas solo para un único tema pues vamos a hablar ahora enseguida después de la publicidad en el último bloque de nuestro país porque en España hay gente que se aprovecha de todo y hasta de esto de lo que hemos hablado hoy de la guerra como no podía ser de otra manera mientras Moscú mientras Putin exige a Ucrania ceder Crimea y reconocer la independencia de Donets y Lugans y Lugans pues aquí hay gente como Pablo Iglesias que es evidente que tiene una mayor proximidad con el presidente ruso pues porque ha crecido en el comunismo y porque coinciden en su ánima adversión hacia la libertad de prensa para aniquilarla enseguida y luego también hablaremos del día de la mujer aquí en El Braserillo pues hemos analizado desde aquí desde esta televisión de cercanía esta televisión que ustedes siguen habitualmente cada martes en este programa en el que hablamos de actualidad pues los interrogantes que puede haber interrogantes que se dan en muchos medios de comunicación y lo que esperamos todos evidentemente pues una solución pronta a ese conflicto en Ucrania ¿y qué pasa en España? pues que aquí también políticamente se opina y se opina también y se utiliza cualquier cosa pues para salir también en los medios para Putin y para por ejemplo alguien que teníamos no olvidado porque aparece en los medios de comunicación desde que salió de la política vamos o le echó Isabel Díaz Ayuso cuando se presentó por la candidatura de Podemos en Madrid Pablo Iglesias bueno que puede tener y que puede tener y que tiene porque él mismo también así lo subraya con Putin pues cierta conexión porque para Putin y para Iglesias y para gente de Podemos y de la izquierda radical española le hace Bildu y aquí no nos callamos nada el ministro Garzón por ejemplo de Izquierda Unida Echenique portavoz de Podemos en el Congreso los malos son Europa y la OTAN que no han invadido en este caso nada pero incluso para Guardiola también el entrenador de fútbol que no sabemos que tiene que ver ser independentista y querer irse de España con decir que los que invaden y los fracasados son Europa y la OTAN bueno pues que a lo mejor es ir en contra de todo y de todos porque sí por eso para estos individuos la única prensa útil y válida es la que está sometida a ellos como en muchos regímenes regímenes totalitarios ¿no? donde se usan los medios para sus fechorías porque eso de la libertad casa mal con el comunismo y por supuesto con el nazismo y con el farcismo yo no solo hablo de comunismo en el caso de iglesias y gente que está en el Congreso de los Diputados gente de Podemos están en contra de Europa están contra Ucrania contra lo coherente y están demostrando cada día que abren el pico que ellos atacan a los que no pensamos como ellos por tanto son falsos pacifistas son una caricatura son Carlos Bermejo son nefastos yo no me gustaría dedicarles tiempo pero es verdad que sé que estos tíos se están utilizando bueno John Belarra ahora han creado un cisma entre la izquierda entre Yolanda Díaz y Podemos partido de la guerra bueno que aprovechan cualquier momento para para meter la pata evidentemente y para no tener incluso ni sentido común en lo que dicen mira Jesús cuando Ione Belarra la secretaria general de Podemos y la ministra de derechos sociales habla de partidos de la guerra refiriéndose a partidos con una tradición democrática como por ejemplo puede ser el partido popular o incluso el partido socialista socios suyos en el gobierno se le olvida a Ione Belarra que con quienes ella pacta y con quienes ellos aprueban presupuestos y a quien ellos defienden y no obligan a condenar la violencia no son partidos de la guerra son partidos de la matanza como por ejemplo E.H. Bildu herederos de aquel brazo político de la banda asesina ETA que no tenemos que presentarlos tantos asesinados lleva a sus espaldas o sea que cuando esta ministra quiere abrir la boca aunque luego intente recular o recapacitar a instancias de sus jefes no se le olvide quienes son en España los partidos de la guerra y con quienes ella pacta y otra cosa más que no hay que olvidarse vamos a ver hay una cosa que a mí me preocupa mucho desde hace cuatro o cinco años y es el convertir España el convertir los símbolos nacionales que son de todos y el convertir el constitucionalismo en una moneda de cambio y además convertirlo en patrimonio de unos pocos sean de un lado o del otro entonces a raíz de lo que tú has dicho y continuándotelo yo todavía sigo pensando cómo es posible que partidos que efectivamente están sobrepasando la constitución que además en su momento se pusieron a favor de una independencia catalana de un referéndum ilegal que han que han dinamitado el principio de igualdad que han dinamitado el principio del respeto a la vida que han dinamitado los fundamentos básicos de la libertad individual del ciudadano como todavía hoy en una España dentro de Europa y en una España que políticamente está configurada dentro del constitucionalismo contemporáneo como todavía tienen arrojos de decir que son los que respetan la constitución los que manejan la constitución y como les permitimos todavía hoy porque lo malo no es que lo hagan lo malo es que se lo permitamos que ellos sean los adalides de una constitución que quieren bombardear desde dentro para hacer su propia constitución no la de todos los españoles no se nos olvide nunca una cosa la transición no fue un consenso de voluntades fue un consenso de renuncias que Santiago Carrillo y toda su gente aceptar la monarquía la bandera y todo lo que digamos ahora sería el aparataje de lo que llamaríamos malamente ahora de lo que asignaríamos a la derecha y que a su vez la derecha los que eran pues eso Suárez La Villa Fraga aceptasen la división autonómica aceptasen la monarquía parlamentaria que es como es algo parecido dice la doctrina a una república coronada o sea ¿me están ustedes contando que tienen que ser los adalides del constitucionalismo ellos? mire lo siento pero yo no me lo creo Javier Fuentes es que ya dejo de sorprenderme mucho las capacidades de este gobierno asistimos una vez más al despropósito a la dejadez a los méritos propios de quienes nos gobiernan y que están allí muchos de nuestros ministros están por cuota por amiguismo por concesiones digamos las políticas económicas o de género si quieres que podamos decirlo con lo cual cuando tú estás ahí como cuota pues hablas como cuota y dices cosas que no tienen sentido y no me sorprende nada al contrario cosas chulísimas sí cosas chulísimas como la vicepresidenta es otra más así vamos desde el 2018 cuesta abajo y sin frenos como habéis dicho es muy sencilla o sea es decir ¿qué méritos tiene Irene Montero para ser ministra? haber sido la pareja del macho alfa es tan sencillo la pareja del macho alfa ella está ahí y ha vuelto a decir hoy hoy ha dicho Pablo Iglesias que Yolanda Díaz que tenga mucho cuidado porque claro ella se va a postular y se va a presentar a las elecciones por Izquierda Unida que tenga mucho cuidado porque la puso él eso es un machismo absoluto o sea de que yo te he puesto a ti él puso a Irene Montero él puso a Yone Belarra y puso a Yolanda Díaz y encima ahí lo dice si lo llega a decir alguien de Ciudadanos si lo llega a decir alguien de si lo llega a decir un periodista o alguien que lo dedicamos a la comunicación y que damos la cara si lo llega a decir alguien de la derecha ese hombre está crucificado es decir es que ten cuidadito porque te puse yo estás contestando la pregunta hoy que es 8 de marzo Jesús hoy que es 8 de marzo precisamente hoy que es 8 de marzo no concluyo muy rápidamente o sea es que es deplorable y es una falta de cultura en general y lo he dicho no solamente con Podemos lo digo con el PP con Podemos lo digo con el PP con el PSOE y con todo el mundo o sea cuando una persona yo lo de las cuotas de nuevas generaciones de juventud socialista o de Cristo que los fundó y de poner solamente a chavales que salen de la carrera y automáticamente van a puestos de trabajo de 5.000 euros y pongo como ejemplo ahora me va a salir Carromero en Madrid pues lo que produce es la que se ha liado cuando Ángel Carromero sale de la universidad y se mete a ganar 3, 4, 5.000 euros sin haber hecho antes nada pues no funciona así entonces tú tienes que demostrar que eres válido y luego tener un cargo Irene Montero ha sido no, Irene Montero ha sido de aquí a ministra y entonces funciona como funciona Estamos terminando el programa el día en el que se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres la población femenina ocupa ya más de la mitad de la población mundial hoy se ha celebrado el Día de las Niñas de las Jóvenes de las Madres de las Abuelas de las Mujeres que viven en ciudades y en pueblos son las mujeres las que fijan población en muchos núcleos rurales son las mujeres las que trabajan y llegan poco a los puestos de responsabilidad y de mando hay muy pocas mujeres que han sido estudiadas en los libros de texto en los colegios y en las universidades pocas poetas y mujeres en el arte y la cultura excepto Marie Curie o alguna más y eso está cambiando pero tiene que cambiar más una mujer en el mismo puesto de un hombre debe cobrar exactamente lo mismo las mujeres hoy están en la política muchas son alcaldesas concejalas las hay presidentas de una comunidad en algunos países presidentas de gobierno menos mal que hemos llegado a eso pero debemos seguir cambiando y este 8 de marzo que ya está a punto de acabar nos lo recuerda a todos y a todas pero también el 8 de marzo este día también como lo de la guerra se ha utilizado desgraciadamente de nuevo con demagogia en algo que nada ayuda y con un feminismo nada inclusivo yo apuesto y todos los que estamos aquí defendemos el feminismo el feminismo inclusivo el que no insulta ese feminismo que respeta a todos y a todas hay un feminismo de pancarta de voces malsonantes de insultos de ataques que incluso muchas mujeres no aceptan no les representan esas mujeres a muchas mujeres de España porque 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 está politizado y ese feminismo ni es de izquierdas ni es de derechas las soluciones que necesitan creemos creo humildemente las mujeres son sobre problemas muy reales y muy serios y no se van a resolver insultando se resuelven de una manera tranquila y no viendo a todo el mundo como enemigo y menos al hombre ayer se reconoció la labor de un buen grupo de mujeres de Castilla-La Mancha y organizaciones que trabajan desde diversos ámbitos y de manera firme en encontrar esa igualdad urgente y necesaria se las premió en el acto institucional que se celebró ahí están viendo imágenes este lunes 7 de marzo en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina donde se le entregó también el premio internacional Luisa Medrano a la ex ministra Carmen Calvo y que dedicó a las mujeres de Ucrania al término de ese acto el presidente de Castilla-La Mancha Milano García Page dedicó unas palabras al día 8 de marzo a las mujeres y otras muchas cosas muy interesantes que dijo como decimos García Page sobre esta celebración del Día Internacional de las Mujeres Apoyar la igualdad significa dejar muy en evidencia a aquellos que más que apoyar la igualdad se apoyan en ella por ejemplo un uso sectario interesado del 8M para otros fines electorales o de parcelita es hacerle un flaco favor al concepto de la igualdad no, hombre, no no mezclemos este es un concepto que hemos conseguido entre muchos y entre sobre todo muchas que se vaya abriendo paso transversal yo sé que hay gente que habla de la igualdad de boquilla y no lo piensa bueno pero hoy están en los actos es que hace nada estaban en contra abucheándonos en la entrada yo prefiero que estén aquí estoy mucho más cerca como presidente de Castilla-La Mancha de una mujer maltratada en Barcelona que de un maltratador en Torrijos en Maqueda o en Gerindote donde acabamos de tener un incidente mucho más cerca milito políticamente para combatir ese tipo de ideas o de contraideas es que no hay que tener la misma fuerza fuerza eh el mismo coraje para en medio del miedo que nos dio a todos el COVID incluso sin mascarillas pelear en los hospitales bueno el 76% del personal sanitario de Castilla-La Mancha y de este país son mujeres el 76% las mujeres que trabajan en la sanidad son muchas las mujeres y estoy de acuerdo con Emiliano García Págen que se ha utilizado lo he dicho antes se utiliza políticamente Javier Fuentes el día 8 de marzo para politizarlo para ir en contra de todos y eso no es bueno y como dice el presidente Paje el 76% de las mujeres constituyen el porcentaje de mujeres en la sanidad es el 76% donde está la discriminación de la mujer es el hombre el que está discriminado por eso estamos avanzando es una anécdota flaco favor flaco favor se le hace a la mujer si la tratamos como cuota si la tenemos que fomentar hay que fomentar la meritocracia si son 10 mujeres con méritos que tienen que estar en una empresa son 10 mujeres no 10 hombres y al contrario pensaría lo mismo porque habría que meter un hombre por ser hombre ser una cuota no contrata un hombre porque se lo merece y si no se lo merece no lo contrates así no ayudamos a la mujer Carlos totalmente es que se trata de la meritocracia y es así como debe funcionar yo dos mensajes o sea a mí un político del partido que sea no me va a enseñar a creer a mi mujer o a mi madre y a respetarla y a tratarla de igual a igual que es lo que son entonces te quiero decir ojalá el año que viene y te lo digo de corazón no tengamos que celebrar un 8M lo cual significaría que seguimos avanzando y que seguimos funcionando como país varios mensajes en torno a esto el primero pues el aplauso el reconocimiento a todas las mujeres que han logrado avanzar en este camino de la igualdad nuestro abucheo por contra las que frente al feminismo han antepuesto el hembrismo el confrontar a la mujer en contra del hombre en hacer a unas adalides de la bondad y a otros de la maldad muy en la sintonía que decía Javier de que ambas somos complementarios y tenemos que trabajar juntos para hacer una sociedad más justa y igualitaria y el tercer punto Jesús y por terminar mira esta es la licencia de internacional de automovilismo de mi madre una de las primeras pilotos de rallies de España Amparo Corral Ballesteros año 1973 yo también muy breve mensajes la política está para servir no para servirse de ella si la política en general está más aún los aspectos particulares por supuesto este asunto del feminismo naturalmente me parece muy bien defender a la mujer la persona más que en este mundo es una mujer y es mi madre y me rodeo de mujeres todos los días me han educado fundamentalmente mujeres y yo creo que hay que estar muy agradecidos porque al final son primero son seres humanos son personas igual somos todos personas o sea la distinción por cuota la distinción es un gravísimo error porque además lo que hace es eliminar la complementariedad de los dos sexos que es muy buena para todo para el desarrollo de la persona para todo y aparte y otra cosa más mira a mí me parece muy bien que se defienda a la mujer que se le busque que se hagan actos públicos lo que queráis pero a mí me parece que la mujer a día de hoy a lo mejor me equivoco lo que quiere es que se atiendan sus necesidades reales me refiero yo soy muy si os fijáis yo soy una persona que me gusta lo de verdad lo que está en la calle lo que está en el día a día o sea hacer lo que es y una por ejemplo la conciliación a la hora de trabajar y otra por ejemplo sería atenciones por ejemplo porque todavía los productos de higiene íntima tienen que estar tan altos vamos a ver es un bien de primera necesidad para una mujer porque lo necesita porque una mujer si queremos fomentar a la mujer trabajada no fomentamos la conciliación porque al final lo cierto es que la biología nos dice que las mujeres son las que tienen las que tienen hijos y al final pues hay un periodo de lactancia y un periodo de esos periodos en los que tenemos esa necesidad tenemos primero las bajas y luego tenemos la necesidad de conciliar es que lo que o sea no se nos puede ir a la boca de feminismo mientras no atendamos las necesidades reales de las mujeres que es donde quizá exista la desigualdad y para feministas ya que hemos hecho el programa que hemos hecho hoy las ucranianas que hoy se están poniendo en frente de los tanques rusos que están empuñando fusiles para defender a sus hijos y a su tierra esto no se lo he oído yo a Irene Montero a la ministra de igualdad esa otra vergüenza que tenemos que sufrir esa manera de vivir del feminismo y del victimismo que es la que de lo que tienen y de lo que presumen esta gente hay mujeres que luchan de verdad desde las instituciones desde Castilla-La Mancha sin ir más lejos que propuso además aquí una ley más dura y pionera contra la violencia de las mujeres y no estas voces en contra de todos criminalizando a todos los hombres que eso sí están muy bien pagadas ya que el presupuesto como ha dicho aquí Javier Fuentes va todo para eso hoy Irene Montero ha vuelto a soltar una de esas majaderías sin fundamento de que las mujeres son las que más sufren en las guerras y los hombres y los niños y los ancianos ministra dice que las mujeres sufren en la guerra son las que más sufren en la guerra para crear el titular claro y para antes y después tomar partido por el que invade oponiéndose a enviar armas a esas mujeres ucranianas que están siendo atacadas y fusiladas hoy nuestro homenaje a las ucranianas feministas las que defienden su patria su tierra y a sus hijos carlos bermejo muchísimas gracias por estar con nosotros un verdadero placer como siempre jesús muchas gracias muchas gracias javier fuente por haber estado con nosotros por darnos pistas claves que son muy necesarias gracias a ti por invitarme en estos tiempos de desinformación que también hemos estado aquí hablando jose maría san roba muchas gracias muchísimas gracias un placer al igual que a carlos muñoz al que le agradezco enormemente que haya estado con nosotros un programa precioso y hasta aquí este análisis y los diversos puntos de vista sobre el conflicto la guerra la invasión de ucrania las consecuencias sociales económicas y domésticas que ya estamos notando y que esperemos tengan vías de solución es lo que esperamos en todo el mundo ya que después de la que nos cayó con la pandemia pues los millones de personas que también han sufrido y se han quedado por el camino pues no es de recibo que alguien que todos conocemos ya pues que quiera de nuevo desestabilizar la paz la tranquilidad y el bienestar de los demás la vida ya es muy complicada como para que venga otro a complicarla aún más en siete días volveremos a encender el bracerillo con más actualidad con más noticias con más invitados con más opiniones hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices Música ¡Gracias!